hola qué tal urbanos y urbanas y todo el resto del mundo bienvenidos a este canal pacto urbano tv hoy les presentaré 7 cosas que no sabías de christine de clario y empezamos nació en la ciudad de nueva york el 7 de septiembre de 1982 se mudó por un tiempo en puerto rico ya que de ahí es su papá y ahí conoció a su amado esposo regresó nuevamente a nueva york y es donde ahora vive con toda su familia su pasatiempo favorito es tejer en una entrevista dijo que eso hace para calmar el estrés hace bufandas para ella y algunos se lo regala a sus amigas como lily goodman y a lucia parker los doctores le decían a christine que era imposible que quedara embarazada pero sabemos que para dios todo es posible y dios hizo el milagro cuando tuvo a su primer hijo y an anthony pero el milagro no estaba completo hasta que llegó la pequeña que en sí evangelina un año después la familia cabán de clario empezó siendo dos ahora son cuatro en el año 2011 logró el título en ciencias empresariales del entretenimiento de la full sail y university o sea perdón pues estudios universitarios men para que vean hermanitas de la iglesia para cantar tienen que tener mínimo un estudio en la u ha tenido muchas colaboraciones musicales especialmente con todos los marcos marco barrientos marcos brunet miel san marcos y otros músicos como daniel calvetti lead alex campos lucía parker edgar lira barack redimidos y funky ha superado muchas situaciones que ha marcado su vida desde la muerte de su padre sentimientos de coraje falta de perdón pérdida y rechazo el haber sido acosada sexualmente y hasta fue liberada de vivir una doble vida siendo líder de su iglesia cristín comparte estas vivencias en su libro llamado corazón pródigo hay que darle una lectura a ese libro en sus conciertos no acostumbra cantar consecuencias o con pistas cuando ella tiene conciertos va toda la banda ya que quiere asegurarse que el espíritu santo es quien dirija y guíe por completo el concierto y con las pistas eso hace limitar la presencia del espíritu santo muy interesante en tu presencia danzamos definitivamente la música de cristín declario ha sido de mucha bendición para la iglesia de dios tiene temas que hace resaltar lo magnífico que es dios que él nos ama mantiene su fidelidad con nosotros tiene un amor eterno con la humanidad y sobre todo que hay poder en el nombre de jesús espero que les haya gustado estos datos sobre cristín declario comparten este vídeo porque compartir es bendecir nos vemos en la próxima